Estamos en la primera etapa donde encaramos estos primeros 100 metros levantando la carpeta de flexible de Belgrano hasta 24 de septiembre, antes de la intersección, para empezar a hormigonar. Esto lo empezamos a hacer el lunes, levantamos todo y ya empezamos el hormigonado desde Belgrano en forma ascendente. Creo que esta etapa va a llevar aproximadamente hasta el 20 de noviembre, hasta llegar acá enfrente de la puerta del HPR, para después pasar a una segunda etapa que es la más compleja que es romper todo el nudo de encuentros de Boca Calle acá en 24 de septiembre y 20 de febrero. Pero bueno, están estudiadas las derivaciones del caso para poder subsanar todos los problemas que vamos a tener con el tránsito. La idea es terminar con toda la obra completa y poder habilitar toda la calle y sus intersecciones antes de las fiestas. Bueno, el tiempo también ayuda, ¿no?, para realizar este trabajo que por ahí, esta primavera, hemos tenido poco de días lindos. Y sí, sí, básicamente nosotros empezamos un mes tarde, debido a las inclemencias climáticas, empezamos un mes tarde con el trabajo grueso de bacheo, por eso, más que nada por el clima y también ha atrasado también el inicio del encendido de las plantas de asfalto flexible, y eso nos atrasó un mes el clima. 40 años, ¿no?, sin tocar esta cuadra, mucho, ¿no? Sí, parece mucho. Yo tenía 8 años cuando se hizo eso. Existía acá el corralón Perner, que se puede decir, porque ya no existe más. Y sí, pasó mucho agua por el pluvial de acá. Garza, ¿cómo ha sido la respuesta? Porque son muchos los vecinos también, y hay algunos edificios, terías, bueno, el mismo HPR. Bueno, adaptarse a esta obra. La verdad, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, porque la predisposición y la alegría de los vecinos es infinita. La verdad, la gente está contenta, están felices de estar viendo este desarrollo de la obra, que ven que lo puede hacer el empleado de planta municipal, y es un ahorro importante para las arcas del municipio, que bastante castigadas vienen. Claro, eso te iba a consultar. Vemos, bueno, todo personal de planta trabajando. Definitivamente todo el personal que está abocado a esta tarea. Ya, digamos, de Belgrano hacia Neumeyer, ya se han hecho tareas con el personal de planta, en muchos sectores de la ciudad hay intersecciones delicadas, se ha hecho con personal de planta, pero bueno, este desafío es importante porque son casi 200 metros con intersecciones variadas, y lo encaramos con todo, con el personal del área de bacheo del municipio. Muchas gracias. 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 Gracias.